Me gusta despertar y verte dormir Pero estoy lejos y triste Deseo abrazarte y enredarte A ver en ti Está nofriendo y me acuerdo de saber No puedo dormir, ¿de qué me sirve este pan? Si no puedo morir contigo No puedo hacer el amor contigo Te extraño Lleva, llena en mi corazón Todo este blanco me perturba y me priva De la razón Llueve, llueve y me extraño más Te duele tanto, tanto amarte la soledad Te duele tanto, tanto amarte la soledad Te duele tanto, tanto amarte la soledad